Música 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Jesús, Cristo, Nyoyo, Marangima! ¡Aleluya, Iván, Guayudongima, Muziko, Manyagache! ¡Aleluya, Iván, Guayudongima, Muziko, Manyagache! ¡Suscríbete al canal! 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 Yesona, yesona, yesona Yicholo ya moji morono ngama nada Inepilayine miromo, labiromo Ati ngolweta, esa rutabuyo Heye sona, ya puo, yae, hiwi nyori Hiwi nyori Hine fina, hine miromo, nadiromo, atingolweta, saruta goyo Heye sona, ya puo, yae, hiwi nyori Hiwi nyori Siboruma kayuda, hiromo, hiwi nyori Yae ramaruko di chunya, jeomba Hiwi nyori Makubada mokameri, hijola, nabaipira idemba Piasacha, gimanya longe, kwa kikonya, kwa yae, babana Hiwi nyori Makubada mokameri, hijola, nabaipira idemba Piasacha, gimanya longe, kwa kikonya, kwa yae, babana Hiwi nyori Makubada mokubada Hiwi nyori Watukoda, watukoda, baba Hiwi nyori Yona ipira idemba, nasaye Heru kamano, heru kamano Hiwi nyori Hiwi nyori Hilo kamano, wanya sae, baba Hiwi nyori Hibendo kumba, makedona, anya sacha Hiwi nyori Nebichunya, anya sacha, e wothukoda Hiwi nyori Mibichunya, anya sae, achamengima Hiwi nyori Baba, baba Hiwi nyori Hiwi nyori Nya sacha, yumoleke, maneniera Hiwi nyori Hajabuyo, wothumuma Hiwi nyori Hachula mokumera, ni miti mboda Hiwi nyori Kiwaru chunya, ewarungi mananya sacha Hiwi nyori Yae, baba Hiwi nyori Hanaoge, ngatoma, na inje uva Hiwi nyori Tika malo, ili tanya, say Hiwi nyori Haoge, ngatoma, na inje uva Hiwi nyori Haoge, kenomoro, manainya sacha Hiwi nyori Demichunya, ayipira Hiwi nyori Yae, yae, sana Hiwi nyori Yae, yae, sana Hiwi nyori Anika j Apa njee Anhiyo, bata Anh shorts, aneno wono Angiyo, bata Anhなんか, aneno wono Angiyo, jenku maye Anh duplicate Angiyo, mele, kumatomu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!